¡Hola amigos de Memorabilia Urbana! Estamos aquí en la tienda de Store Wars con Jesús Reyes. Él es coleccionista y además comerciante, como ustedes pueden ver, y colecciona unas fabulosas figuras que para los hombres van a estar fascinados de verlas. Son los Madelman. Cuéntenos, Jesús, ¿para usted qué es el coleccionismo y por qué colecciona estas figuras? Bueno, principalmente hay dos razones para coleccionar juguetes clásicos. El juguete clásico puede ser desde canicas hasta series que se fabricaron en cierto momento, como Star Wars, Cosas del Universo, Rósica Fezita. Sí, claro. La principal razón es nostalgia. Hay series que nos evocan a artículos, discos, aparatos que nos recuerdan nuestra infancia, nuestra adolescencia, y una de las cosas que principalmente te llevan a eso son los juguetes. Y la otra razón es porque todo el juguete te habla de un sumo momento histórico. Por ejemplo, estos son los cazadores. En aquel entonces eran realmente paquetes de cazadores. Habían sus rifles, pistolas, jaulas, imagínense, cronillos de elefante. A otros serían pensables porque hay más conciencia y ya sabemos que no hay que estar destruyendo ni la naturaleza del planeta. No hay que estar destruyendo ni la naturaleza del planeta. Los madres mantuvieron dos etapas de producción. La primera, se les conoce los ojos de vidrio. Sí. Porque traían ojos que aunque eran de plástico, el inyectado simulaba este, cristal. Claro. Eran muy, ahora sí que muy humanos, pero no tenían pies. Y la segunda producción ya traen pies y la cara ya es una sola pieza pintada, lo bueno, las facciones pintadas. Sí, pintadas. Jesús, ¿nos puede hablar qué ediciones hubo de estos juguetes? ¿Qué series hubo también? Ah, bueno. Pues mira, de las principales fueron los piratas. El oeste, que se incluía sheriff, vaqueros, indios. Estuvo la espacial, que ahorita nada más tenemos este ejemplo. Estuvo civil, que había hasta espelólogos. Aquí tenemos diferentes versiones del piloto de helicóptero. El helicóptero, había rescatistas. Estuvo el safari, que fue de las series más grandes también. Esploración submarina. Fiburón, su vehículo submarino, exploración polar. Y de la que no tenemos aquí ninguna ahorita, que fue muy grande la serie, pues, militar. Cuéntanos una figura sencilla, de las más simples. ¿Cuánto costaba en el periódico? Mira, por ejemplo, el pirata básico, que te incluía nada más el pirata con su pistola, su espada, su ropita, te costaba 627, igual que el hombre rana, igual que el buscador de oro, este que envía safari. ¡Wow! 627 pesos en 1983. En 1983. Yo he escuchado que hay mexicanos y españoles. Cuéntanos un poco sobre eso. Madelman originalmente viene de España. Y la fábrica que se llama Madelman, hizo una fábrica en México desde 1968, se acordarán de series como Ex in Castillos, Ex in West, Ergan Boyce, Skalextric, Ex in Castillos, ya porque hoy se llama la serie. Este, fue una marca muy fuerte y aquí la conocimos mucho porque tuvieron fábrica aquí en México. ¿Valen más los españoles que los mexicanos o están cotizados más o menos al mismo precio? Están más o menos al mismo precio, pero es mucho más difícil encontrar los mexicanos. Por dos razones. Una, el plástico era un poquito más quebradizo, entonces casi siempre los encontraron otros. Encontrarlos como este, en buen estado, es muy difícil. Y además de que en España fue un poquito mayor la producción, pero también en México cualquier serie que se haya fabricado en los 70s, 80s, Kid Acero, Transformers, He-Man, aquí no teníamos la costumbre de guardarlos. En otros países, diferente forma de pensar y diferente presupuesto, te compraban hasta dos o tres del mismo personaje, uno para guardar y otro para jugar. Esto se usaba mucho con Star Wars. Aquí en México, mira, te llegaba el muñeco en Reyes, lo rompías la caja y el juguete a darle batalla, ¿no? Sí. Jesús, regálanos otro dato curioso. Bueno, Madelman desaparece de la forma tradicional en 1983, pero unos años después reaparece en otra escala más pequeña con la temática espacial que siguió la línea de... que establece Star Wars en 1977. Figuras mucho más pequeñas, más baratas. Desafortunadamente no duró mucho. Y posteriormente, en menos de los 90s, reaparecen Madelman un poquito más grandes, pero con los accesorios mucho más detallados. Entonces, obviamente estos ya eran fabricados en China, las temáticas son más modernas, que es lo que comentaba hace rato. Ya no existían los cazadores, ahora eran rescate animal. Claro. También hubo una rendición de Madelman en los 90s, este es un ejemplo, que salieron en fascículos en el puesto de periódicos, o en los kioscos, como dicen allá en España. Recordemos que Madelman es español. Que Madelman no fabricó nada de pilas, nada electrónico. Por ejemplo, este helicóptero, vamos a destrabarlo, funciona con un gatillo. ¿Y el sonido qué hace? Es como un tamborcito que trae adentro, que le pega otra palita, y va haciendo este ruido de helicóptero. Fíjate qué ingenioso. La nave espacial tiene, bueno, sí se la esclónica porque tiene foquitos, pero no son de pilas, trae un dinamo adentro y a la hora que le apretas el gatillo, alimenta el foquito. Claro, y eso hacía que los niños interactuaran más con el juguete, ¿no? Sí, y ahora está ecológico en aquella época, ¿eh? Claro, total, y absolutamente. Un aplauso para los creadores de Madelman. Sí, claro que sí. Jesús, pues muchísimas gracias por vernos al directo a las puertas de este lugar tan maravilloso que tienes. Por mostrarnos tus tesoros, que sé que para todo coleccionista estos son sus tesoros. Muchas gracias por compartirlos con nosotros. Amigos de Memorabilia Urbana, no se pierdan esta página de Memorabilia Urbana, porque aquí van a encontrar muchísimas cosas tan maravillosas y nostálgicas, como estas sombras que acabamos de ver. Pero además no dejen de venir a la tienda de Jesús Reyes, que se llama Store Wars, que está ubicada en... Liverpool 110, local de la Colonia Juárez. ¿Y cuáles son tus redes sociales o tu Facebook? Las pueden encontrar en Facebook, somos Store Wars DF, teléfono 5208 o 1157. Muchísimas gracias. Amigos, yo soy Milet Gómez, y me pueden encontrar también a mí en Facebook como Milet Gómez, y en Twitter como Milet-Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta exhibición tan bella de estos juguetes, que finalmente para todos los que los disfrutan, les traen recuerdos de alegría. Gracias. Gracias. Gracias.